Hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal Hoy os voy a traer las compritas que he hecho en este pequeño periodo tiempo de rebajas Y menos mal que es pequeño periodo tiempo de rebajas Porque si no creo que estaría en bancarrota Por cierto, el labial que llevo puesto es el mismo que en el vídeo anterior Totalmente igual Pero de todas maneras os los dejaré aquí en la cajita de información En el vídeo anterior llevaba puesta una camisa que ya os dije que era de rebajas Pero os la enseñé de todas formas Ahora la tengo aquí para enseñar a la sin estar puesta Y es esta verde que veis aquí, bastante amplia Acaba así un poquito más grande por detrás que por delante Un poquito redondeada Es de manga, pues no lleva a ser 3 cuartos, 3 cuartos, más o menos por ahí va Y lleva este detalle ahí en el hombro Es media transparentosa Y tiene esas tachuelitas ahí doradas por toda la camisa Ahí veis Me la compré en Kiabi Que ya como os dije en el vídeo anterior No suelo comprar mucho No suelo comprar mucho, no Nunca me he comprado nada en esa tienda Y esta es la primera vez que compro Y me he comprado dos cosas Después os enseñaré la otra La marca de esta camisa es Walk & Talk Y es una talla S Y para ser una talla S chicas es enorme Es que es grandísima No había XS porque si no me hubiera comprado una XS Pero bueno Su precio estaba rebajada de creo que eran 15 euros Y estaba rebajada a 10 Después una cosa que me compré en rebajas Que no es de rebajas Porque no sé si es a mí a la única persona que le pasa Pero yo cuando me voy de rebajas Acabo comprando cosas que no son de rebajas Eso debería de estar prohibido Me he comprado un vaquero Pero la verdad que esto me lo compré por necesidad Porque ahora mismo estoy volviendo a bajar de peso Porque llega la temporada de verano Y todas nos queremos poner píboras Entonces me he comprado estos vaqueritos Son de Stradivarius No tienen nada en especial Son unos vaqueros así un poco desgastados Abajo son pitillos Por detrás son así Esta es la etiqueta por si queréis fijaros para algo Y nada Tiene sus bolsillitos Unos vaqueros normales de corriente Y me costaron 19.95 Ahora de nueva temporada Hay unos pitillos Que les tengo echados el ojo Y voy a ir por ellos De estos que quedan tipo tobilleros Con una cremallerita muy monos ellos Que tardando estoy en ir a comprármelo Sigo En Stradivarius también me compré Esta chiaqueta Marroncita Y lleva aquí el detallito este Para ajustarlo La cintura Las mangas son De piel No porque esto es polipiel Pero bueno Es imitación a piel Esto es polipiel Lleva el detalle Este en los hombros Ahí veis Y los botones Son todos así Tipo Pirámides Y aquí también Tiene unas tachulitas En los bolsillos Y nada Que queda muy mona puesta En Instagram Ya me saqué una foto Aunque se ve un poco mal Porque mi móvil Es una cacarruti Pero en Instagram Tenéis una foto Con la chaqueta puesta Y nada Su precio Eran 69.95 Creo Y me la compré Por 29.95 Eso por aquí En Strayvarius Online Me compré Otra chaqueta Porque quería Una chaqueta Vamos a ver Yo quería una chaqueta De piel Polipiel Sompsinsimilar En negro Pero No encontraba Ninguna que me gustara Entonces al final Acabé Yéndome al maravilloso Mundo de internet Me compré Una de nueva temporada En Bershka Online Que me costó 89.95 Pero cuando llegué a casa Y bueno Y me pedí esta también De ahora Me llegaron las dos chaquetas Me di con dos chaquetas negras Yo uso siempre más Chaquetas marrones Que negras Entonces decidí La de 89.95 Cambiarlas por una marrón La misma pero en marrón Y me quedé con la de rebajas En negra Porque sé que le voy a dar Menudo palique Es de esta tipo Biker Creo que se llama Es así Y en polipiel negro Tiene todos los detalles Estos de las tachuelas Tipo pirámide En el cuello En el cuello Después es así Trae sus cremalleras Sus cremalleras aquí Y en la manga También tiene Una cremallera Al final de abajo Muy motera ella Oiga Y nada Esto se cierra así Si la queréis abrochar Pues quedaría Así ¿Vale? Si la abrocháis hasta arriba Pues quedaría así Si no Por el cuellito así Su precio original Era de 45,95 Y yo me la compré Por 29,95 También Nunca suelo comprar En Stray Barius Pero la verdad Que en esta rebaja Donde más he comprado Ha sido allí Y nada Sigo también Otra cosa De Stray Barius Fue esta Camiseta Que ya he usado Estaba empeñada En comprarme En algo de lunares Porque por ahí me dio Y me compré Esta Así media Media no Transparente Como de encajito Porque forma ahí Unos encajillos ¿Ve? Y con lunares En color crema Crema blanco No recuerdo Cuál era su precio Original Pero yo la compré Por 5,95 En Stray Barius También en Stray Barius Me compré Esta Que yo la había visto Miles millones de veces A gente puesta Miles y millones de veces En la tienda Pero uno que ha llegado A comprármela Ya la vi en rebaja Y dije Me estás esperando ahí Pequeña Y me la llevé Y es esta también Así como de encajito Es de asilla Y al final de abajo Acaban estos flecos Que me molan tanto Estos flecos molones Y nada Es así No tiene nada De especial Todo da igual Por delante Que por detrás Y me costó Rebajada 9,99 No recuerdo Cuanto costó Sigo con Stray Barius Me compré Esta no la he estrenado Todavía Voy a quitar la percha Me compré Esta Blusa Sin mangas De estas así Tipo sedita Como digo yo Con su cuellito Tiene este Estampado Medio Medio como Animal Prim Extraño No sé Como Lace Y Animal Print Tú no mezclas Nada Es así Yo al final de abajo Veis que tiene un nudo puesto Pero es que yo Últimamente todas Me las pongo con un nudo Es más larga Por detrás Que por delante Y nada Su precio Era de 15,95 Y me la compré Por 7,99 Y lo último En Stray Barius Que esto fue En Stray Barius Online Que la verdad Que bueno No la voy a devolver Porque no se nota Pero la camisa Tiene un fallo Que ahora os enseñaré Me compré Y también Por 3,99 Es que no me voy a estar Molestando Me compré Esta Camiseta Que lleva Ahí un corazón Como brillante En plata Y nada Es bastante Cortita Vale Queda justo Justo A la altura De los pantalones Y por detrás Lleva esa abertura En la espalda Y va atada Al final de abajo Y el fallo Que tiene Es que Ahí A ver Ahí ¿Veis la mancha Que tiene? Pero es que Como esto queda Medio así No se nota De todas maneras La voy a lavar A ver si Por algún casual Sale Porque como me voy A tatuar La espalda Que ya Si queréis Os haré un Vídeo De Todo el rollo De tatuajes Piercing Y esto Que siempre Me estáis Preguntando Y nada Me estoy quitando Un tatuaje Me voy a hacer otro Mucho más grande Me va a ver Bastante En la espalda Y nada Me he dicho Esto mola Para el tatuaje Y nada La verdad Que me la compré Por eso Me costaba 5.99 Y me la llevé Por 3.95 Y acabado En Estradivario En Lefty Me compré Esta camisa Que llevo puesta Que es así Como muy abierta Por la espalda Y costó Es de nueva temporada O de temporada Continua Como lo queráis llamar Porque ya yo La había visto antes Y costó 7.95 Y después Me compré Esta Que pone Enjoy Nada Cuello redondo Blanca Sencilla Por detrás Camiseta Para diario La verdad La quiero Y su precio Era de 5.99 Y me costó Por 3.99 En Pull&Bear Ay falta una Extra y varios Bueno Ahora sigo En Pull&Bear Me compré Esta Que Me han dicho Que parece un mantel Pero a mi me gusta Esta de aquí Toda así De encajito Es de manga De esta De murciélago Ya la veis ahí Es manga Murciélago Y nada Es así Me encanta Su precio Creo que era De 16 euros Y yo me la compré Por 9.99 O lo mismo 10 Después Otra que me compré En Estradivario Fue esta Ay que es tan bonita La quiero ir así Como un poquito Más de vestir Es como de sedita Así transparente Lleva por todo En medio Donde están Los botones El detalle Este así Como de Un encaje Medio volantillo Ahí Y en los hombros Lleva este detalle También Detalle de mantel Y nada Acaba así En pico Por delante Y por detrás Igual Y su precio Era de 17.95 Que es lo que Marcaba en principio Y a mi Me costó 9.99 Si no me equivoco Y la última Cosita de ropa Que me he comprado Hasta el momento Porque no sé Si compraré algo más Espero que no Fue en En Kiabi Lo que os digo Que Que me iba a Que nunca había comprado Y que me compré Dos cositas Fue esta camisa Tipo cowboy Así de cuadros Que me encanta Cowboy Leñador Llámalo Como Te de la gana Y nada Esta es la manguita Acaba así Se puede Remangar O no Yo las llevo Remangadas Y Abajo Acaba Con El Lacito Que tanto Me gusta a mi Esto da botonada Vale La tengo ahora mismo Abierta Pero Va cerradita Con estos botones Así De Clac Clac Y por detrás Tiene el detalle Este De que tiene Un fruncidito Ahí Lo veis Y queda Monísima Puesta El problema Esta camisa Que yo la cogí Me la probé No mire Ni talla Ni nada Me encantó Pero dije Me queda como un saco Y claro señora Como no le va a quedar Como un saco Si es la talla 42 Pero como mi tía Es una maravillosa Costurera Me ha entrado Un tanto así De cada lado Y ahora me queda Ni que pintada la camisa Está ya arreglada No le he quitado No le he quitado El Esta es la etiqueta De Kiabi Por si alguna No sabéis De que tienda Os hablo Salía 17,99 Menos un 30% Lo cual se me quedó Sobre unos 12 euros Y la marca También es igual Que la otra Walt Antolk Vale No sé si es la parte joven De Kiabi O no tengo ni pajore Ni idea Y esta es Lo primero que me compré Que Vamos a ver Yo el día que vi estos zapatos Que fue mucho antes De Incluso de Reyes Dije Que horterada tan grande O sea A mí las slippers No me suelen gustar Hay algunas que sí Pero estas precisamente Me parecían horrendas Pero es que después Se las vi a una chica Puesta Y dije Pues no son tan horrendas Quedan muy bien Y costaban 12,95 Y ahora las vi Rebajadas A 8 y pico Resulta que mi tía Me regaló Unas botas de esa tienda La cual devolví Me dieron un vale Y dije Pues mira Al final Me las voy a acabar comprando Y me compré Estas slippers Son negras Como en Es que tiene un montón De cisco Porque A esto se le pega todo Son así Vale Llevar las borlitas Estas aquí Y bueno La verdad que todavía No las he estrenado Espero estrenarlas Y no cogerles manía Ni nada de esto La verdad que ahora me gustan Pero no sé Como yo cambio tanto Y su precio Era de 12,95 Y estaban rebajadas A 8,95 Y me las compré En negro Y por si fuera poco Me las compré También en marrón Nada Espero usarlas Porque me gustan Me gustan verlas puestas Pero es que la verdad Es que cuando yo me las pongo Me siento rara con ellas Pero bueno Aquí están Me las compré En una tienda Que se llama Loca Loca Que creo que solo la hay Aquí en Tenerife No sé si Bueno O en otras islas También las hay Pero creo que es en Canarias Nada más Y nada Estas son Después en Zara Me compré Estas que no he estrenado Es que me hacían falta bailarinas Y botas Me compré Estas que son negras Así con el detalle De los pinchos Ahí delante Y también los tiene Por aquí Detrás Son de un material Súper suavito Son muy Muy cómodas Muy blanditas Costaban 25,95 Y a mi me costaron 19,95 No es que sea una gran rebaja Pero bueno Y después Dos botas Que me compré La primera Es que me da mucha rabia Ahora realmente Porque Cuando yo me compré Esta bota No tenía rebaja Y resulta que ahora Tiene rebaja Y mucha Bueno Me compré Esta En Berska Vale Es así tipo No sé Como un poco de cowboy De estas Como digo yo Tiene taconcito Y tiene este precioso detalle Aquí en la parte trasera De todas estas tachuelitas Son de piel Huelen a piel Y su precio Que ya las he estrenado Pero guardé esto aquí Fue de 65,99 Y las tenéis Ahora mismo En Berska Online Por 29,99 Pero bueno A lo hecho Pecho Ya las tengo en casa Ya las tengo Más que requete Estrenada Y bueno Y otras botas Que me compré Son Estas Que también son de Berska Estas son en beige Llevan todas Estas tachuelas Estas no las he estrenado Que esto sí que me da rabia Porque también Las han rebajado más Y bueno Son así Llevan esa vellita ahí Un fisquito de tacón Todo con tachuelitas Aquí lleva una pequeña abertura Y su precio Era de 59,99 Después las rebajaron A la semana siguiente A 49 Y no sé si ahora están O a 39 O a 29 Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? La próxima vez Me esperaré un poco más Para comprar Y por último En calzado Estas también son De piel Chicas Es que además Se nota porque Huelen Huelen a piel No huelen a plástico Ni nada En Berska ¿En Berska fue esto? Sí, en Berska Que en un principio Dije Estos tíos son Unos torpes Me pedí online Unos zapatos Que estaba loca Por comprarme Unas cuñas negras Las había visto En una tienda De aquí de Tenerife Que se llama Flamenca Pero no les quedaba nada Entonces me vi este modelo En Berska Online Que me gustaba Muchísimo también Y en tienda Aquí no quedaban números Entonces lo pedí online Y me pedí un 37 Que es mi número Pero cuando llegaron a casa Me los habían mandado En un 36 Que por cierto De las botas Que no sé si Os lo enseñé bien Esta Voy a poner aquí La referencia Por si alguna señora De internet Motoseñora Quiere El código Y el de los zapatos Que os voy a enseñar Ahora Es Este de aquí ¿Vale? Me lo mandaron Un 36 Yo había pedido Un 37 Pero mi gran sorpresa Y grata Fue que cuando me los probé Me quedan perfectos Por lo cual El 37 Me hubiera quedado Un poco largo Me quedan un poquito Bastante justos Que mi dedo Llega justito A la punta Pero es que yo tengo Unos dedos Un poco Bastante largo Y bueno Son así Yo la verdad Que esto No me lo pienso poner Me lo pongo Sin el esto Se puede quitar Su precio original Eran de 42,99 Yo me los compré Por 25,99 Y ahora lo tenéis Por 15,95 Creo Y bueno Son estos de aquí Tienen el detalle Este Aquí detrás Que por lo que me estoy fijando Es muy parecido O igual así Al de las botas Son súper cómodas Aunque no lo parezcan Es verdad que tienen Una señora plataforma Pero Yo camino estupendamente Con ellos Y nada Aquí están esperando A que los estrenen A ver si algún señor Me lleva al cine O algo Señores de internet Ya sabéis Me podéis invitar al cine Y nada Estos han sido Mis compras Rebajiles Hasta el momento Creo que no me falta Enseñar nada más No El collar ya lo habéis visto Que es de Regalos de reyes Lo tenéis en el vídeo De regalos de reyes Que si por Algún casual No lo habéis visto Os lo dejo aquí Y nada chicas Nada más Que deciros Si tenéis alguna duda Sabéis que me lo podéis poner Aquí debajo En comentarios Y encantada Os contestaré Lo antes posible Os mando Un beso enorme Nos vemos En el próximo vídeo Y A ser felices Chao